Mi nombre es Marisa Farber, soy investigadora de CONICET, trabajo en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y soy bioquímica, estudié en Santa Fe y me vine a hacer el doctorado acá en Buenos Aires, así que hace 30 años que vivo acá. Lo que hago fundamentalmente es biotecnología, trabajo estudiando las enfermedades infecciosas que afectan a los animales, a los animales de producción, a la fauna silvestre y que también pueden afectar a los humanos. Y en particular, sin embargo, lo que les quiero contar hoy es lo que yo creo que es nuestro principal aporte como mujeres a difundir la ciencia y que es entender la construcción colectiva del conocimiento, entender que no es un trabajo solitario de unos pocos locos y genios, sino que es gente común, con dedicación, con pasión, con vocación, y que fundamentalmente se trabaja de manera colaborativa, cooperativa. y eso es lo que tenemos que acercar, que nuestro trabajo se enriquece en ese contacto con la comunidad y que hoy por hoy es una herramienta más para que podamos vivir mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!